¿Te ha pasado que has tenido una potencial entrevista con una determinada persona y esa persona por algún motivo no se presenta en esa fecha, en esa hora estipulada con anterioridad? ¿Por qué es? ¿Qué ocurrió? ¿Podríamos haber hecho algo para que fuera diferente y que esa persona aparezca? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Sánchez y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Te invito a que pongas me gusta, que me dejes tu comentario posteriormente, que te suscribas a mi canal si no estás. Y hoy te quiero compartir un tema muy interesante que tiene que ver con cómo comprometer a una persona para que participe, para que acceda a esa entrevista que habían prefijado previamente. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando con una persona que estaba trabajando en un emprendedor de network marketing y curiosamente tenía este conflicto que me decía, bueno Pablo yo tengo este problema, no sé cómo hacer que cuando una persona me dice sí, vamos a tener una reunión, sí, nos vamos a reunir, que esa persona termine apareciendo, que esa persona acceda a esa reunión, a esa entrevista para que yo le pueda compartir lo que tengo para explicarle, para resolver su problema o para simplemente esa oferta para que pueda dar ese siguiente paso. Entonces yo me quedé pensando y digo, bueno a ver, ¿cómo podríamos resolverlo? Y hay bastantes técnicas para poder usar al respecto, hoy te quiero estar compartiendo una técnica que tiene que ver específicamente con lo que llamamos microcompromiso, ¿sí? Microcompromiso. El microcompromiso tiene que ver con dar pequeños pasos hacia ese compromiso más general, más fuerte, ¿sí? Y empezar a de alguna forma comprometer a esa persona, inclusive a pesar de que se haya comprometido previamente. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede bien claro. Supongamos que tú, de alguna forma, invitas a una persona y la escribes quizás por Instagram, por privado, y dices, bueno, yo tengo un tal oferta para hacerte, yo te quiero mostrar algo, te quiero mostrar una presentación sobre cómo puedes obtener más dinero, te quiero mostrar una presentación sobre cómo puedes ser tu propio jefe, ¿ok? Es algo muy típico de que me ha pasado en más de una oportunidad. Entonces, tú tienes ahora una charla con esa persona, la persona te dice, bueno, ok, sí, me gustaría, creo que es un tema interesante, cuéntame un poquito más, me gustaría contarte un poquito más, pero para eso creo que sería conveniente que nos podamos reunir. ¿Te parece que nos podamos reunir? Y la persona dice, bueno, ¿te parece que quedemos para el día jueves a las 3 de la tarde? Sí, ok. Generalmente, ahí es cuando termina la comunicación, ¿sí? Ahí viene la persona que dice, uy, qué bueno, ya tengo una reunión para el jueves a las 3 de la tarde, pero llega ese día y la persona lamentablemente no apareció. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue básicamente que la persona no generó ese microcompromiso. No se comprometió fehacientemente a participar de esa reunión. Entonces necesitamos microcomprometer a esa persona a otras acciones antes de forma tal de que pudiera comprometerse algo más grande quizás como es esta reunión conmigo, ¿ok? Ejemplos. Yo podría trabajar a esta persona y le podría estar haciendo la siguiente pregunta. Te hago una pregunta. ¿Realmente quieres tener mejores resultados en tu negocio? ¿Realmente quieres ser tu propio jefe? Y la persona posiblemente escriba, sí, me gustaría. Ok. Para que yo te pueda contar acerca de cómo puedes hacer eso, necesitamos tener una reunión. ¿Estás dispuesto a tener esa reunión? Sí. Y la persona lo escribe. Fíjate que yo estoy microcomprometiendo a la persona en pequeños pasos. Ok. A mí me queda bien para la reunión el día jueves a las 3 de la tarde. ¿Te parece bien ese horario? Sí. Entonces yo me lo voy a estar agendando. Perfecto. Ahora, déjame preguntarte. ¿Realmente vas a estar disponible este jueves a las 3 de la tarde? Porque yo voy a estar cancelando a una persona para poder darte el espacio para ti. Sí. Si la persona responde que sí, es muy posible que la persona participe en ese horario porque ya se había comprometido. ¿Ok? Ahora, eso no termina ahí. ¿Sí? Una vez que agendaron la cita, una vez que se comprometió la persona, yo necesito empezar a hacer un seguimiento. ¿Sí? Supongamos que estamos a día miércoles y habíamos quedado para el día jueves. Entonces, el día miércoles le envías un mensaje a la persona 24 horas antes. Hola, Carlos. Hola, Rubén. Te quería recordar que el día de mañana me habías pactado, te habías comprometido para una cita conmigo a las 3 de la tarde. ¿Vas a poder asistir? La persona posiblemente te diga que sí o te diga que no. Y si la persona no te responde después de un determinado tiempo, quizás deberías insistir unas horas más tarde. A las 2 o 3 horas tú vas a ver si la persona vio o no vio el mensaje y simplemente le vas a estar enviando otro mensaje si la persona no te ha respondido y le vas a estar preguntando nuevamente. Disculpa mi insistencia, pero necesito saber si vas a estar disponible mañana a las 3 de la tarde porque tengo otra persona para ese mismo horario que me pidió también una cita. Obviamente estos son ejemplos. Esta información que yo estoy dando sobre esa segunda cita, esa segunda persona que va a participar, tiene que ser genuino. Si no, estoy pasando todo en una mentira y no tiene sentido. Suponte que la persona por algún motivo no responde. ¿Qué podrías estar haciendo ahí? Bueno, a las 2 horas, bueno, lamentablemente como no he tenido respuesta vamos a cancelar la cita de mañana. Eso es todo. Y ya está. Y se terminó ahí. Porque la persona no está dispuesta a trabajar contigo. Mi pregunta es, si tú tienes una persona que quieres sumar a tu equipo o que quieres venderle tu producto o servicio y esa persona no está comprometida porque ya lo demostró por medio de los mensajes que ni siquiera se puede comprometer a una cita que habían prefijado, ¿tiene sentido insistir con esa persona o sería mejor buscar otra persona que sí tuviera ese nivel de compromiso? Entonces nosotros como emprendedores vamos a estar mostrándoles esa puerta, pero no podemos atravesarla por ellos. Nosotros simplemente buscamos trabajar todos los puntos necesarios para que esa persona se comprometa con pequeños pasos para un paso mucho mayor que va a ser el de posteriormente hacerle una oferta para que se sume a trabajar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Si es así, poné me gusta. Dejame tu comentario abajo que me gusta también leer los comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.